... Estamos en la construcción del acerado de Puerta de Castro con la barriada de Santa Ana. Como todos ustedes bien saben, esta es una reivindicación totalmente justa, legítima de los vecinos. Se ha llevado a cabo durante muchos, muchos años. Nunca se había cumplido y de nuevo ha tenido que ser este nuevo equipo de gobierno municipal. El que cumpla con su palabra y cumpla con una necesidad de los vecinos de la ciudad. Este acerado contará con unas dimensiones de alrededor de unos 200 metros, con dos metros de ancho, con una barandilla, como no puede ser de otra manera... ...y con inbornales, lo que comúnmente conocemos como tragonas para el tema del desagüe de aguas. Tenemos un plazo de ejecución de un par de meses, le quedará alrededor de uno, un mes, mes y pico... ...porque como bien están viendo, los trabajadores, la empresa adjudicataria está trabajando duro. Están a un muy buen ritmo de trabajo, como así nos indican nuestros propios técnicos municipales. Y bueno, esto forma parte de la firme decisión de este equipo de gobierno de sacar toda la obra pública posible... ...a la que seamos capaces de llegar a través de todos nuestros técnicos y de todas las áreas del ayuntamiento... ...y las concejalías del ayuntamiento de la ciudad. Estamos tratando de sacar todas las licitaciones posibles fuera del ayuntamiento... ...porque el dinero donde tiene que estar es en las empresas para que se cree empleo o se minimice. Evidentemente, Linares ya partía de una situación muy difícil, heredada de la ruina y la miseria... ...que nos dejó el Partido Socialista en herencia. Pero además, encima, pues tenemos que soportar, como todo el mundo, esta terrible pandemia que está asolando el planeta. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando duro en sacar todas las licitaciones posibles... ...todas las obras públicas posibles para intentar crear empleo. Aquí tenemos prácticamente a 10 trabajadores que van a tener empleo por un par de meses... ...y nosotros solo tenemos un objetivo, que es la prosperidad de la ciudad... ...y seguir creando infraestructuras como merecen y desean todos los linarenses. ¿Esto tiene esta obra? Casi los 50.000 euros. ¿Fondos municipales? ¿Perdón? ¿Fondos municipales? Sí, son fondos propios municipales, están presupuestados. Ya saben que siempre se ha hablado mucho de esta obra, siempre ha sido recurrente año tras año... ...en todos los periodos corporativos anteriores, pero repito, ha tenido que ser este nuevo equipo de gobierno municipal... ...el que llegue, termine el proyecto de obra y además y fundamentalmente incluyen los presupuestos... ...una partida específica para el acerado de Puerta de Castro con la barriada de Santana. Y así es como se hacen las cosas. Nosotros somos menos de hablar, hablamos poco y trabajamos. Evidentemente, por eso nosotros estamos insistiendo mucho en que el acerado a Puerta de Castro... ...es un acerado a Puerta de Castro, pero que une directamente con la barriada de Santana... ...porque como no puede ser de otra manera, los vecinos de esta popular barriada de la ciudad... ...también merecen que haya un acceso directo y sobre todo para cuando cruzan con los niños al colegio... ...y de Puerta de Castro, el colegio lo tenemos aquí al lado, es que era absolutamente necesario y demandado. Y repito, ha tenido que ser este equipo de gobierno quien lo lleve a cabo. Más hechos y menos palabras.